Desde un comienzo yo tuve en mente que debía tener un plan alternativo. Yo digo, pero ¿por dónde poder entrar? Y sin que sea sorprendido por los emaratistas. Digo, el razonamiento lógico es, bueno, por el subsuelo. Llamo al Montesinos y les explico. No una operación de tipo militar, tradicional, sino utilizar estas técnicas de ingeniería y ahí colocar los explosivos y sorprender a los terroristas. Cuando le insistía en que se retirara él, Serpa dijo, ¿irme a dónde? Dice, váyase a República Dominicana, a Berlín o a La Habana o a algún sitio, a Suecia, a continuar su propaganda política, su movimiento y salve la vida de sus propios compañeros. Y él me dijo, no he capturado una embajada para conseguir pasajes de avión. A nosotros nos decía, si hay un ataque militar, nadie sale vivo de acá. ¡Suscríbete al canal! Los comandos tienen que acabar su operación con la explosión en la puerta principal en 8 segundos. Constato efectivamente que hay 8 segundos desde el momento que ingresa hasta que se produce esa explosión. Constato efectivamente que hay 8 segundos desde el momento que ingresa hasta que se produce esa explosión. ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! Señores, voy a contar por favor. Por acá, por acá, por acá. Va a contar, va a contar. ¿Va a contar? 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 ¡Veintiséis! ¡Van veintiséis! ¡Veintiséis! ¡Suscríbete al canal! Señores, en el Perú no vamos a aceptar el terrorismo. En el Perú vamos a fundamentar los principios de la democracia. Y le hemos dado un ejemplo a la comunidad internacional que no se debe permitir el chantaje de los terroristas, que no se debe ceder. ¡Suscríbete al canal!